Sí, estos son los materiales que vamos a usar para el ensamblaje del piso del usuario Francisco nos va a presentar cuáles son Bueno, la base también es de acrílico Y en esta base vamos a ensamblar Vamos a poner la cámara y toda la interfaz con el usuario Entonces, esta es la cámara Que se va a atornillar a la base Tenemos el switch para poder prender el dispositivo Tenemos unos LED que nos van a decir cuándo está prendido y cuándo está funcionando el dispositivo Junto con su ensamblaje mecánico a la base Y finalmente tenemos este conector que nos va a dar la energía correspondiente Desde la placa de poder al placante Las herramientas que vamos a usar son las mismas que antes, ¿cierto? Lo he tenido y al guiado Muy bien.